Número 2 somos, a ver si hay, a ver si están algunos de los de ayer Está Luis, vale, como ayer Y también, bueno, y también está el, el de la Fanta, tú, está el de la Fanta también Vale, a ver, el primero ya tiene una velocidad normal, así que espero que no la Fantamán, déjame espacio, eh Es que, es que, es que, es que de verdad, es que no, no hemos empezado la carrera, de verdad No hemos empezado la carrera, la madre que me parió, de verdad Es acojonante Dios mío, es acojonante Bueno, el de atrás es C2.4, que al lado, al lado de este, seguramente sea Jenson Button, así de señor Frenado muy tarde Vale, calma, que hemos empezado muy mal con este señor Uy, delante están todos los primeros haciendo cosas raras, eh Madre mía, tú Lo sé, le ataco Se ha quedado parado Me ha frenado prontísimo Vale, Fantamán por fuera Por fuera no es un peligro, Fantamán, eh Mira, esto más también, otro colegado Uy, espérate, si es un peligro también Pues espérate, los dos, eh No me lo puedo creer, tío, qué mala suerte, por favor Qué mala suerte Bueno, el coche estará reventadísimo Qué mala suerte Por Dios Qué mala suerte, por favor Qué mala suerte Por favor Bueno, me parece que el coche corre, ¿no? Vamos a ver Ha tenido la suerte de meter a la F4 Pues parece que ha tenido suerte otra vez Por Dios Qué suerte Me parece que está decente Uy, delante, bombazo Es un coche muy raro, eh Este, es un coche muy extraño a la hora de lo que es girar Pero, joder Que me he comido de la puerta, vamos Mira, el número uno detrás Es que es verdad Sí, sí, pero parece que he tenido suerte con los daños otra vez La dirección está recta Está, vamos Mirando al, ¿cómo se dice? Al norte real Pues eso Sí, sí, es que parece que vas a volcar en la curva 1, incluso ahora Claro, gira raro y se pierde muy fácil el control Pero bueno, que hay que saber controlarlo Quiero decir, que trompea, las cagado Pues no trajardes tanto y vete más tranquilo Pero bueno, todo el mundo puede fallar No tiene más misterio Gracias, Pablo Fox Estoy yendo como lo primero, sí, sí El coche ha sido majo Había diferencial de velocidad Pero bueno Sí Mira detrás Bueno, no se está tocado Fran Pero tampoco me está guañando en velocidad, ¿no? Poco sea Mira lo que hace ese coche Estamos pillando al grupo del P3 También he tenido suerte de que por detrás no me reventara nadie Porque con lo que venía detrás Con esa marabunta Con esa marabunta casi nada Y viene Luis, ¿verdad? Mírale Luis ha salido vivo Del desastre desestroso Se han tocado, ¿eh? Cuidado Si colaboran delante Seguramente en vez de atacarse todo el rato Se ponen a colaborar Se usan media neurona Empujándose bien a los primeros seguramente Porque no están muy lejos Pero claro Si en todas las curvas se pegan bombazos entre ellos Pues no No mucho Aunque ahora los dos primeros están en paralelo Pero bueno, vamos a ver Pista no hay muy cerca, ¿eh? La pena es que el que se ha quedado es el quinto ahora Pero bueno Cuanto más se junten por delante Más opciones de que pasen cosas Y la vuelta rápida es de luz, de hecho Ahora se la quita alguien ahora Mira, se la ha quitado Frank Detrás de mí Están a los cuatro primeros pegados A ver si pelean Y siguen haciendo fantasía Bueno, fantamán al ataque ¿Fantamán dejando espacio? ¿Esto qué es? ¿Fantamán dejando espacio? ¿Dónde se ha visto? No veo la curva, ¿sí? No sé dónde estoy No tenía ni idea dónde estaba ¡Venga, vamos! Ahí está ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, campeón! ¡Ah, madre que me parió! Es una pena Porque sin hacer el imbécil Lo he dicho Podríamos hacer algo con los primeros Que pelean Pero bueno Con esto olvídate ¿Cómo ha adelantado Alexei A Fantamán? Me he perdido eso Eh, Ranchu de la misma historia A la recta, ahora Me encantaría Tirar con Fran Pero claro Esto Aquí delante Bueno Y da por hecho que sí Porque si adelantamos limpiamente Y están pegados No van a Colaboración No va a haber Eso es evidente Bueno, Fran Espero que veas lo que hay aquí Es que se van a matar Ay, Dios mío Empújame a mí, Fran Que sabes que voy a ir No No me has querido empujar Lo digo porque ¿Se quiere hacer los cuatro? ¿Será capaz? Vale, tenemos a Fantamán en medio Vale, Fantamán Uy, sí Tú espérate Vale, Fantamán está detrás ahora ¿Qué va a hacer Fantamán? ¿Ha levantado? Que me ha cambiado Fantamán ¿Que ha levantado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fantamán Reformen Espérate La siguiente curva Acabo en Pontevedra ¿Está empujando Y lo quiere adelantar? ¡Adelántale! Claro, eso es Tú vas a tener más ritmo, seguro No te voy a asustar Bueno, ya viene Fantamán a asustar No os preocupéis ¡No! ¡Bueno, Fantamán! ¡Eh! Terrible ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esto no es fantasía Ya me diréis que es No voy a poder No voy a poder Ayer acabo descalificado de la vuelta 6 Fantamán Hoy está en la 7 Y al récord No puedo ya empujarle Por mucho que quieras Es muy tarde Así que no hagas el bobo Me da miedo que Se ponga Fran delante A ver, el pase es muy complicado Que alguien se vaya Pero Lo primero es eso Un segundo y pico Por cuenta más rápido Por la mierda que estamos haciendo Va a tirarse ahora a Fantamán Vamos, digo yo, ¿no? Si no, no sería Fantamán ¡Va por los dos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! Me río por no llorar mejor Fantamán ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo delante ahora Esto no puede acabar bien Esto no puede acabar bien Esto no puede acabar bien De ninguna de las formas ¡Hombre! Claro Mirar a la izquierda Con un coche ahí en medio No es la mejor de las ideas Está causando pánico Fantamán A ser eje A ser eje Vaya, Aramón Vaya, Aramón 9x, tú, llevo Ay, que se veía venir 10x, espérate Que se veía venir, era bollo Ah, Fran ha muerto del todo Espérate, que es uno de los primeros El tercero fuera El tercero fuera Y este, trompeado Y Ricardo primero Con el que ayer le hizo un International Burger King ¿Estará roto Marcus? Ah, no, no, Marcus es el del International Burger King Pero Estoy cuarto ahora, no entiendo nada Estoy cuarto A ver si puedo rufearle a Marcus Grumhall Con estas curvas te digo yo Aquí me voy a recortar Vaya, auténtica fantasía A ver, ya con lo que queda Va a estar muy complicado hacer nada Pero bueno Ya ha sido fantamán, en verdad Ha sido la anda expansiva suya Estoy de acuerdo Asumo que el que estaba Out Ha sido por incidentes Supongo Yo tengo ya el P4 hecho Que parece que no puedo pillarle a este señor Bueno, con este coche es fácil hacer fallos raros 31 mañeras Ah, pues si lo sé me apunto Pero ya es tarde Ya no puedo Ya no me da porque quedan Me voy a la radical y ya está Que lo vamos a hacer Bueno, acaba esta carrera Que quedan 3 minutos aún Tengo que hacer esta curva así La vuelta anterior Bueno, igual tendría algo de rebufo Que el 8 es Bueno, hablando de ¿Será hack? Eh, fantamán está hablando, eh El héroe de Navarra Guatanidio, hombre Que ese señor ya me ha idioto a alguien No sé yo si Bueno, que igual tiene razón Pero igual no es el más indicado Alexey sería el 8, ¿no? En esta vuelta le he aguantado Pero nada más Quedan 2 vueltas ahora Si llegó a espabilar más en la primera vuelta Que lo había trompeado Igual si Tenía alguna opción Gracias, nada Esp Dan SF No sé lo que es SF Pero clase de clase A Las cargas cuentan igual No sé muy bien Igual SR, decías Tenía sentido O sea, la pregunta Cuenta la vida personal Increíble Mira, eh Ah, qué pena Joder, esa vuelta ha sido Qué pena Si yo iba a hacer eso bien Sí que tendría rebufo Qué rabia Gracias, Mario Muchas gracias por esos 7 mesazos Bueno, hay que seguir intentándolo Pues si le da por fallar Noo, 1.1, cago en 10 1.1 Voy a hacer mi vuelta rápida personal Por bastante Los dos primeros van a estar peleando al final A ver, están a 8 décimas A 8 segundos, perdón Pero bueno Vuelta rápida personal Si falla la curva a 1 Vuelta a saber No, no, me fallo yo esta vez Bueno, ahí Había que intentarlo Había que intentarlo No pasa nada No pasa niente De los dos primeros Van a tener dos curvas Para jugarse la victoria Si están en la frenada ya En paralelo Sí ¡Uy! Fuera uno Pero está vivo Está vivo, está vivo Claro Mejor mira la pista ¿Quién ha sido? ¿Otra vez Ricardo? Joder, pobre Ricardo Bueno, sí Igual ha sido su culpa Vaya carrerita, por favor Aquí tener carreras tranquilas Creo que es imposible Me parece que es absolutamente imposible Vamos a ver Vamos a ver las fantasías De la carrera Porque ha sido desde luego Fantástica El verde dado Aquí Fantamana Ha hecho la primera de las suyas Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Y aquí Esta ha sido la mía Mira adelante Ha trompeado el 16 Y yo Bamba Suerte he tenido El pueblo uruguayo detrás Que me ha empujado Y me ha ayudado a perder menos velocidad Y no No me ha rato el coche No entiendo O sea Una suerte inmensa he tenido ahí Ahí estaba yo P4 del grupo Y a ver qué ha pasado exactamente ¿Quién ha sido el...? ¡Oigo! 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 ¿A dónde ha ido? Ojo, qué suerte he tenido De pasar por ahí tan fácil Por Dios Madre mía Ha sido... No ha sido Fantamán, eh Le ha reventado 100% el otro Pero madre mía